Música Hace poco más de dos semanas estuvo aquí una comisión de regidores de la alcaldía del Seibo Venían a quejarse y bueno, dijeron se quejaron de los trámites, por ejemplo, para aprobar el presupuesto Dijeron que el alcalde había suministrado presupuesto a la Oficina Nacional de Presupuestos O a la Dirección Nacional de Presupuestos una información que según lo que ellos decían Había sido alterada desde la alcaldía del Seibo Bueno, había muchos detalles de esas cosas que señalaban Por supuesto, el alcalde del Seibo ha pedido venir y creo que está en pleno derecho De explicarnos un poco el contexto de estas acusaciones que confronta por estos días Porque sé que no es el único medio donde se ha dicho Leo Francis Zorrilla Ramos es el alcalde, está aquí en nuestros estudios Muy buenos días También le acompaña la doctora Gloria Canela Que es regidora por el Ayuntamiento del Seibo Así que saludos a los dos Saludos especiales, distinguida Edith Feble Un orgullo de nuestra tierra, un orgullo seibano Y por qué no, una marca país, porque la forma de hacer comunicación con actividad, con veracidad Un alto privilegio para nosotros que nos haya dado oportunidad de venir a su programa Gracias Edith y nos sentimos muy orgullosos como seibano De que una mujer como usted nos represente en toda la geografía nacional e internacional también Por su forma de hacer comunicación en nuestro país Orgulloso de verdad Muchas gracias, bueno sí, con pueblanos, del Seibo todos Muchísimas gracias, bueno yo quisiera que usted como alcalde dijera un poco Cómo ve estas acusaciones, por qué ha surgido Porque bueno, cuando se hacen acusaciones de este tipo es porque ya dentro del Ayuntamiento Hay un aire difícil O dentro de la institución que sea Y por qué se ha dado esto, cuál es el conflicto Agradecer primero al grupo de regidores que me acompaña La doctora Marina Canela, la doctora Dinor Altagracia García Costa Y el joven abogado Juan Bernardo Jiménez Delgado Que están conmigo aquí en el canal de producción de Teleradio América En La Cosa Como Es Fíjense, vamos a comenzar con el primer punto El primer punto es de un acta adulterada Yo permito abrir este pequeño maletín Un acta adulterada Las actas no las hace la alcaldía Las actas las hace el Consejo de Regidores ¿Quién la hace? El Secretario del Consejo de Regidores Que es el único funcionario del Ayuntamiento ¿Verdad? Junto al Contralor Que es nombrado por el Consejo de Regidores Que no lo nombra el síndico El síndico no tiene injerencia Tanto el Contralor como el Secretario del Consejo Lo nombra el Consejo de Regidores Entonces, ¿Quién hace el acta? El Secretario del Consejo ¿Quién la autoriza? El Presidente del Consejo Nosotros que depositamos en el tiempo hábil Según la ley 176.07 El presupuesto o anteproyecto de presupuesto Del año 2022 No teníamos respuesta para conocer en excepción El proyecto del presupuesto 2022 Y notificamos bajo un acto de alguacil Del alguacil de estrado de la Cámara Penal Del Distrito Judicial del Ceibo Estorería de la Cruzman el 24 de noviembre Para que se produjera ¿Verdad? Esa audiencia ¿Verdad? Audición Sesión Como ustedes le quieran llamar Donde también en el acto de alguacil Figuran los regidores La doctora Marina de Paula Canela Gladys Canela La doctora Dinora Altagracia García Costa Juan Bernardo Jiménez Delgado y Vilo Y Domingo Antonio Peguero González Chico Moro Juntamente con nosotros Notificando al presidente Del consejo de regidores Para que colocara fecha cierta Para conocer la sesión El 29 de noviembre Tenemos que notificar Otro acto de alguacil Porque previamente Nos habíamos reunido No en sesión Para discutir el anteproyecto De presupuesto Del año 2022 Y Cuando se fija ¿Verdad? La sesión Para conocer Y Obviamente Se abre la sesión Aquí Yo voy Quiero leer esto De manera Es corto El acta 5612 2021 Que dice el presidente De manera irresponsable Y ese grupo de regidores Que nosotros Adulteramos y falsificamos Cuando no hacemos acta Ni la confesionamos Las actas son producto De una audición De la grabación De las sesiones El secretario del consejo Coloca en las actas Lo Que se graba En esa sesión Y en el acta De la sesión Extraordinaria Porque se posjeron Dos sesiones Extraordinarias Y una ordinaria En esa acta Del día 7 de diciembre Estando presentes Los nueve regidores ¿Verdad? Todo asistido Por el secretario Del consejo Comprobó el presidente El quórum Reglamentario Y quedó abierta La sesión Extraordinaria Haciéndola 11 y 25 de la mañana El punto único Conocer el presupuesto Del año 2022 El señor presidente Toma la palabra Y dice Vamos a someter A consideración De los colegas regidores El presupuesto Del año 2022 Ascendiente Al monto De 117 Millones de pesos 555 mil 950 pesos Con 48 centavos Los colegas regidores Que estén de acuerdo Con dicha propuesta Que levanten su mano En señal de aprobación De dicho presupuesto Y fue aprobado Por los regidores ¿Verdad? Juan Bernardo Jiménez Delgado Vivilo La doctora Dignora Altagracia García Costa Dignora La doctora Marina Canela de Paula Gladys Y Domingo Antonio Peguero González Con la abstención De los regidores El presidente del consejo Luis Chala El vicepresidente Luis Díaz Lidia de Pagua Jiménez Miriam Cristina Redonda Romano Y Denis Santiago Mercedes Valle Dice No habiendo nada más Que tratar El señor presidente Declara concluida La sesión extraordinaria Del 7 Martes 7 de diciembre Y resulta que todas las actas Son firmadas por el presidente No que votó por el presupuesto Énfasis en esto No que votó No que votó Por el presupuesto Edito Porque decían Que llevaron un documento Donde aparecía la firma De un funcionario Que no era de los regidores Que aprobó Y que entonces Como que se le incluía Para ser mayoría ¿Usted podía explicar? Bueno Es importante Lo siguiente Yo decía Que las actas 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 Está firmadas Por quien la autoriza Que es el presidente Del consejo Y el secretario Del consejo Y ahí dice Presidente del consejo De regidores Y secretario Del consejo De regidores Que tiene el mismo Apellido Del presidente Pablo Chalas Y Joachín Miguel Chalas Gómez Y en negrita Y en mayúscula Debajo de esas letras Están los regidores Que aprobaron El presupuesto Cuatro regidores Lo mismo Que dice de manera Íntegra El acta No una certificación Es un acta Que el presidente La autorizó Y que el presidente La leyó En presencia Del secretario La firmó Y ya estaba firmada Por los cuatro regidores ¿Cuántos regidores son? Nueve regidores Nueve regidores Si lo aproban Cuatro Los otros cinco ¿En qué condición quedaban? Resulta El presupuesto Sería bueno explicar Cómo se constituye mayoría Claro Se constituye mayoría Según la ley 176-07 A partir del artículo 58 y 59 Sobre el régimen De sesiones Y el régimen De votaciones Y yo me permito ¿Verdad? Para ilustrar bien A la población Y este medio Que es la cosa Como es A través De Tele Radio América Leer textualmente No parafrasear El artículo 59 Sobre el régimen De votaciones Los acuerdos Del consejo municipal Se adoptan Como regla general Por mayoría Simple de los miembros Presentes Esta mayoría Se da cuando Los votos afirmativos Son más que los negativos En las tres sesiones En las dos sesiones Extraordinarias Y en la ordinaria No hubieron votos negativos Y no hubo Abstención Como está grabada Abstención La abstención No es un voto Ni negativo Ni positivo Ni favorable Ni desfavorable Resulta Que ellos Se abstuvieron En las tres sesiones Yo tengo todas las actas Aquí Las tres actas La acta De la sesión Ordinaria Y las dos actas De las sesiones Extraordinarias O sea que si Por ejemplo En este caso Cinco se abstienen Y cuatro votan a favor Usted dice Que como dice Que es Los votos negativos Lo que se le confrontan Se supone que esta gente Lo que hizo Fue que se dio de lado No sé La abstención La abstención Ni es favorable Ni es desfavorable La abstención Se quedaron al margen Exactamente Ni es positiva Ni es negativa Cuando había Quorum reglamentario Y algo importante Esa ley No la inventé yo Hay procedimientos Administrativos Que establece la ley Una interpretación Bastante Digamos Vamos a leer De nuevo el artículo Porque es importante Porque la mayoría De la gente Podría estar pensando Si son nueve Y cinco Y cuatro votan a favor Entonces ya Se supone que no tiene La mayoría Pero según lo que usted Está diciendo Y sería bueno leer De nuevo ese artículo Tiene que votar en contra Para que valga Confruta Y hacer contar en acta Y hacer contar en acta Ese voto en contra Para que sea Contrastable Con los que votan a favor Lea de nuevo ese artículo Para poder comprenderlo Porque no solo afecta A la alcaldía del Seibo Eso es para todas las alcaldías Supongo ¿Qué es lo que dice? Sobre el régimen De votaciones Y decepciones Del ayuntamiento Ley 176.07 Artículo 59 Específicamente Sobre las votaciones Los acuerdos Del consejo municipal Se adoptan Como regla general Por mayoría Simple De los miembros Presentes Esta mayoría Se da cuando Los votos afirmativos Son más que los negativos En las tres sesiones No se produjo Voto negativo O desfavorable Sino abstención ¿Y qué dice el doctor Julián Roa En el libro de derecho Municipal Legislación y doctrina Un regidor Que duró más de 20 años En la administración Municipal Del Distrito Nacional Y un gran catedrático Y sobre todo Formadores De la ley municipal En el año 2007 Que la abstención Y lo dice La misma ley La abstención Ni es favorable Ni desfavorable La abstención Ni es un voto en contra Ni es un voto a favor Ni es un voto negativo Ni es un voto positivo La abstención No se computa Usted se abstiene Y debió haber Una justificación De por qué la abstención Y en ninguna De las actas Que yo tengo en la mano Dicen por qué se abstienen Es decir Lamentablemente Ellos quedan Según lo que usted Entiende En ese momento A la luz De lo que usted Está planteando Queda aprobado Por eso comunican A presupuesto La aprobación del presupuesto Nosotros depositamos Exactamente Depositamos exactamente Las tres actas Que nos da el Consejo Aredores Porque no hacemos actas Me da a mí Bueno Hasta vergüenza De ellos mismos Y es una gran pena Parece contradictorio Y paradójico Que este presidente De manera irresponsable Diga ahora Que él no autorizó Esa acta Que no la firmó Cuando hace su firma Y en su presencia En presencia del secretario Del consejo Y algo importante Que la población sepa Que este presidente Ha tenido la cachaza Y la cara dura De decir al secretario Del consejo Que se retracte Y el joven Como es un joven serio Y irresponsable No ha querido hacerlo ¿Por qué? Porque quieren obligarlo A que él diga ahora Que las tres actas Fue única vocación De parte de él Cuando eso está grabado No me quieren dar los audios De... Que no lo tiene No lo tengo Se le ha notificado Un acto de algo así Para que me entreguen los audios Y el presidente Se niega a entregarme Lo cual es la negativa Pero también hay una disposición De parte del presidente Del consejo regidor En el CEIBO De no entregarle La administración Ya sea la alcaldía Al síndico Ningún documento Que tenga que ver Con la alcaldía ¿Y por qué? Quisiera saber con usted Porque bueno Conocer todos los detalles Yo veo mucha gente Que está conectada A esta hora Que puede estar Fuera de nuestro país Que puede estar en México Y le estamos hablando De un problema Que quizás al fin de cuentas No entienda mucho ¿No? En los detalles Ni le importan los detalles En sí mismo Pero sí le importa Saber cómo se va a solucionar Saben que en el CEIBO Hay un conflicto Que hay cinco regidores Que están cuestionando Que usted ha dicho aquí hoy Unas razones Por las que entiende La legitimidad Desde las decisiones ¿Qué va a pasar? Hay una instancia Han acudido a la liga Han acudido a una instancia judicial ¿Quién va a ser árbitro En lo que va a pasar En el CEIBO En los próximos días? Ellos han acudido A todos los lugares Pero nosotros Hemos acudido A la vía correspondiente Que establece la ley Como ellos No nos han judicializado Nosotros Y han pasado tres meses Con esta cantaleta Y escúseme la expresión Nosotros sí judicializamos Eso es irresponsable ¿Eh? Y falta de sentido social Y por eso tenemos fijada Para el 5 de abril En la Cámara Penal Del Distrito Judicial Del CEIBO Un proceso en contra De esas personas Por difamación e injuría Porque nosotros Si somos los que nos acusan ¿Por qué no nos judicializaron? Por primera vez El Ayuntamiento del CEIBO Pasa del último lugar En materia de transparencia A los primeros ayuntamientos Del país Reconocido a nivel nacional Y sobre todo Un 100% en la Contraloría Un 100% en Cámara de Cuentas Un 100% en compras Y contrataciones Por primera vez La historia Un portal transaccional Por primera vez La historia Un 100% en la Dirección General De Contabilidad Gubernamental Pero sobre todas las cosas Reconocido por la Dirección General De Ética e Integridad Gubernamental Que dirige la doctora Milagro Altispos Reconocido por la Federación Dominicana de Municipios Al premio De la Excelencia Municipal Juan Pablo Duarte Y Díez Entonces Por primera vez Estamos enviando Informes mensuales Y trimestrales A la Contraloría Y a la Cámara de Cuentas Que eso no se enviaba Tenemos un portal Transacional Que todos los procesos Que hacemos de compra En el Ayuntamiento Municipal Se suben al portal Y se cumple con el procedimiento De la Ley 340-06 Por primera vez Nosotros tenemos Un gobierno municipal Del territorio Responsable Apegado a los principios De la Ley Municipal 176 Usted es alcalde Por el PRM Por el PRM El Partido del Cambio Bueno Tiene a su lado Una regidora Que es de otro partido Tengo entendido ¿Verdad Canela? Ajá Del PLD Y que viene de la gestión pasada Pero exacto Usted estuvo antes Doctora Canela ¿Cómo ha sido el transcurso El devenir En los últimos años En la alcaldía Alceibo? Sí Estuve en la gestión pasada Y estoy en esta gestión Y veo muy claro La diferencia Entre una gestión Y la pasada Pero no estamos aquí Para juzgar La gestión pasada Sino para decir Lo bueno Que está haciendo Esta gestión Y el cambio Y la transformación Que ha sufrido El ayuntamiento Desde la llegada De la gestión De Leo Francia ¿Qué le parece a usted Los cuestionamientos Que están haciendo Sus compañeros O colegas? Los planteamientos Que hacen Yo respeto la opinión De cada quien Pero si entiendo Y estoy consciente De que no tienen De que no tienen La agazón total La agazón completa Porque se supone Que fuimos elegidos Por el pueblo Para Junto con el síndico Llevar el beneficio A la población No para parar Un ayuntamiento Ahora mismo Fuimos beneficiados Con 25 millones 7 millones Para aceras Y contener Y 25 millones Para 18 millones Para maquinarias pesadas ¿Y eso significa Ustedes en este momento Tienen una situación De embargo? ¿Están pudiendo usar Sus recursos? No, estamos Todo en funcionamiento Normal El ayuntamiento Del Seibo No se ha parado Porque hemos cumplido Con los procedimientos El presupuesto Está en proceso De ejecución Es uno de los ayuntamientos Más viejos del país ¿Verdad? Porque el Seibo Es de las provincias Más viejas del país El Seibo Fue fundado apenas Poco después De la conquista De las 5 primeras provincias Que tuvo este país El Seibo Fue una Y fue fundado En el año 1502 Por Juan de Esquivel Y en la primera Constitución de la República En el año 1844 Después de Azúa De Compostela Santiago de los Caballeros Y Santo Domingo de Guzmán Y la Vega Real Estaba la Hidalga Villa De Santa Cruz De Santa Cruz y Callagua Primada de Oriente Siempre he dicho Perdón Que nosotros Como los seres humanos No nos gustan mucho Los cambios Cuando vemos Que algo está cambiando Aunque sea para bien Siempre estamos Como un poquito Desagadas Hasta que nos integramos Y en lo que ha sufrido El ayuntamiento Realmente es un cambio Positivo para la población Bueno Ustedes han hecho Un planteamiento Yo quisiera aprovechar Para preguntarle Al alcalde Como está allá El otro día Pasé por el hospital ¿Qué pasa con el hospital Del Seibo? Porque yo sé Que no es de su competencia Pero usted es una autoridad En el pueblo Y ustedes también Y conocen Ese hospital lleva Mucho tiempo en reconstrucción Yo debo decir Que la única provincia Que nunca tuvo una cama Para COVID Fue el Seibo Entró y se fue la pandemia Y el Seibo Nunca tuvo una cama Para COVID Sabemos que a la gente Que enferma Mujeres parturientas Muchas veces Tienen que llevarla Del Seibo Hasta el hospital Musa De San Pedro de Macorís Entonces me gustaría Saber un poco Y bueno Del tema del desarrollo El Hotel Santa Cruz Por ejemplo Que está Prácticamente abandonado O sea Que en sentido general Nos diga Cómo le va a la provincia Eso Uno de los anuncios Que hizo nuestro presidente De la república El presidente del cambio Mi presidente Luis Abinader De manera responsable La terminación Y conclusión De los trabajos Del hospital Doctor Teófilo Hernández De nuestro municipio Del Seibo Algo importante En su discurso De rendición de cuentas 27 pasados El presidente Hizo Hizo un énfasis especial Y este año Se le está dando De terminación La terminación final Culminación Al hospital Doctor Teófilo Hernández Es decir Que ya esa deuda Acumulada Socialmente hablando Se estará resuelta Gracias al gobierno Del cambio A nuestro gobierno Y a nuestro presidente Con relación Al tema Al tema del Hotel Santa Cruz El presidente planteó ¿Verdad? Cuando estuvo en el Seibo En noviembre pasado Precisamente en el ayuntamiento Municipal En una visita que nos hiciera Planteó lo siguiente Y es que Hay un compromiso Con la provincia del Seibo De concretizar ¿Verdad? De esos proyectos Turísticos Y el Hotel Santa Cruz Aunque el presidente planteó El tema de un oncológico De manera regional Para que sirva En la región este Del país Donde está el Hotel Santa Cruz Nosotros como Alcalde municipal Planteamos No ahí en ese momento Pero si en el Palacio Nacional En una reunión Que sostuvo nuestro presidente Con la Junta de Vecinos Lo que significa El Hotel Santa Cruz De manera cultural Para nosotros Pero el presidente Como nosotros somos Un soldado del presidente Y planteó también Una idea viable Y sostenida en el tiempo Y otros proyectos Que tienen que ver Con el turismo Con relación Al oncológico regional Cosa que también Nosotros apoyamos Porque apoyamos Todo lo que sea beneficioso Para nuestra provincia Y la región este del país El Seibo se encuentra En pleno desarrollo En este momento Porque en 22 meses Que tenemos de gestión Ya hemos inaugurado Un sinnúmero de obras En beneficio de la colectividad Que no existían Obras que tenían 18 años Por ejemplo En proceso de construcción Y la hemos terminado En 24 días Como es el caso Del parque infantil Profesor Fausto Mi profesor Fausto Ramírez Pérez En la avenida central Que tenía 18 años En proceso de ejecución Y todos los años Le colocaban un millón de pesos En un presupuesto Y no se realizaba ¿Cómo usted encontró Las cuentas del ayuntamiento? Yo encontré Las deudas Todo se manejó bien El Seibo Todo está transparente Está bien ¿Cómo están las cosas? Ahora sí Porque el cambio llegó Al municipio del Seibo ¿Pero antes no? No, claro que no ¿Y se procesó alguien? ¿O se investigó? Sometimos En el 2020 En medio de la pandemia Una solicitud de auditoría Forense A la cámara de cuentas Cuando fue cambiada La cámara de cuentas Depositamos otra solicitud A la cámara de cuentas Porque la irresponsabilidad Más grande Ocurrió en el ayuntamiento del Seibo ¿Por qué? Porque el tema de la cooperativa Le descontaban a esos pobres infelices El dinero Y no lo reportaban a la cooperativa Y eso es robo Hemos iniciado un proceso administrativo Pero en algunas entidades públicas Y privadas Y Cuentidades privadas que hacen lo mismo Es una debilidad institucional Las cooperativas no deben estar vinculadas A la gestión de ninguna administración Sea pública o privada Si se descuenta ese dinero Debe ir directo a la cooperativa Entonces ¿Cuánto dinero tenía la cooperativa Que no estaba en la cooperativa Pero eran de los socios? Mire, mensualmente Eran medio millón de pesos ¿Verdad? ¿Por cuánto tiempo estuvo descontándole? Los últimos cuatro meses De la gestión Es decir, de enero a abril Cuando nos entregaron a nosotros Pero también una deuda millonaria De la aseguradora Nadie tenía seguro médico En el ayuntamiento Nosotros pagamos una deuda millonaria ¿Cuánto le costaba eso? De aproximadamente 3 millones de pesos A la aseguradora Y ya todo el mundo tiene seguro médico En el ayuntamiento Cuando usted dice aseguradora Es una ARS Seguridad social La seguridad social Así es ¿Están en ese casa? Teníamos esa deuda Senasa contributivo Senasa contributivo Así es Porque hay muchos ayuntamientos Ahí está el ayuntamiento de Boca Chica Que encontré unos pacientes Con COVID-19 Que no los atendían No tenían acceso a servicios Porque ellos no pagan la seguridad Ese problema terminó en el CEIBO Una gestión responsable Vino a administrar los recursos del pueblo En beneficio de la sociedad La institucionalidad Y la transparencia Han caracterizado nuestra gestión No porque lo diga yo Ahí están los indicadores ¿Cómo se mide eso? Bueno Los ayuntamientos Son las instituciones más fiscalizadas del país Lo fiscaliza la Contraloría La Cámara de Cuentas Dirección General de Presupuestos Dirección General de Contabilidad Gubernamental La La Liga Municipal Obiricana La Federación Obiricana En el Municipio Pero también El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo Y el CEIBO Está en los primeros lugares En materia de transparencia Gracias A Dios y a la gente que ha creído en nosotros Y a nuestro partido Es el compromiso que tenemos Algo importante Te di Si tiene un minuto Más allá de toda duda razonable Ok Señores Yo voy a preguntarle a ustedes Amigos televidentes Que estuvieron quizá viendo el programa en ese momento O lo han visto por las redes sociales Si hemos cometido algún dolo O un acto ilícito ¿Verdad? O de corrupción ¿Por qué no nos han sometido a la acción de la justicia? ¿Usted se refiere a los cinco regidores? A los cinco regidores Que de manera irresponsable De manera irresponsable ¿Y eso ha sido así siempre O fue que surgió en el proceso? Desde que usted comenzó Ellos le han estado Desde que comenzamos a tomar medidas En contra de la gobernanza La gobernanza es bueno Que el alcalde quitó 172 botellas Eso generó un revuelo en el CEIBO ¿Cuántas botellas? 172 Una de las primeras medidas Y con ese mismo dinero Fue que le aumentamos A los bomberos A los operadores de limpieza Aunque recogen basura A los que manejan los camiones Señores ¿Y de cuánto eran las botellas Los dineros que se pagaban? Bueno, botellas que oscilaban Desde los 3 mil pesos 4 mil, 5 mil, 10 mil, 12 mil pesos De gente que no trabajaba Y ni semejaba ninguna función En el ayuntamiento Y a partir de ahí Hemos reducido bastante la nómina Quitando su número de botellas Y hemos tomado medidas trascendentales Por ejemplo Cuando nosotros nos oponemos Que el consejo de regidores Que tiene su facultad De cancelar al contralor Pero luego que lo cancela Establece el artículo 154 Que inicia un concurso público Ah no, el consejo viene Y nombra a un contralor Sin cumplir con lo que establece la ley Y eso genera conflicto El nombramiento de un contralor Aunque usted tiene la facultad Para hacerlo Pero tienen que cumplir Con un proceso Que establece la ley Un concurso público Y se han negado a eso Señores Leo Francis Sorrilla Gracias por estar esta mañana acá Quiero agradecer Alcalde del CEU Quiero agradecer A Edith Feble Una ceibana Nos sentimos muy orgullosos de usted Gracias por la participación Un alto privilegio Y definitivamente Somos parte de ti Bueno, muchas gracias A Leo Francis Y gracias también a Gloria Gloria Canela La doctora Canela Gladys Gladys, perdón Ahí le dije Gloria Como mi hermana Gladys Canela Gracias a ambos Por estar esta mañana acá Nos vamos por hoy Mañana es otro día Gracias también Gracias A los demás regidores Han estado de parte y parte Es decir que aquí han estado Los nueve regidores del CEIBO Nos vemos de nuevo mañana Cuando sean las 11 de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!